Y así nosotros volvemos en este segundo bloque. Ya estamos. Y además de sumamos a la mesa a la querida Nati Alonso. Está con nosotros. Está con nosotros acá. No porque particularmente tenga su bloque en el día de hoy, sino porque la temática que vamos a tratar ahora en un ratito nada más con uno de nuestros invitados, también la tiene ella para aportar a la temática, ¿no? Bienvenida, Nati. Hola. ¿Cómo vas? Buenas noches. Buenas noches. Aparte viene, mirá, vino radiante. Olídate. Viene Preparaíso. Hoy está espléndida. En su mejor momento. Así nos dijo. Yo no dije nada. Entraste por esa puerta y dijiste, estoy en mi mejor momento. Hasta Tinelli en Maipo no paro, dijo. Ah, eso era antes ya. Yo lo sabíamos. Ya está, cerramos. Sí, ya está. Bueno, bienvenida, bienvenida. Gracias, buenas noches. ¿Cómo les va? Muy bien. ¿Cómo andan tanto tiempo? ¿Tanto tiempo? ¿No me extrañaron tantos días sin... Sí, sí, Nati, sí. Por supuesto. ¿Qué me van a decir? Esto queda grabado, te imaginas que... Pota, Pota. Pota se extraña, sí, sí, olídate. Y además que sos parte del staff de Ceralas. Claro. Nosotros, particularmente en el día de hoy, además que contar con tu presencia, también tenemos la presencia vía Skype del querido Amilcar Arias, que en este caso a través de una conexión vía Skype, y lo saludamos porque ya está enlazado Amilcar, nos escuchá. Bienvenido a Bordelix Santa Rosa, bienvenido a Ceralas, perdón, a través de WhatsApp. Bienvenido. Hola, chicos, ¿cómo están? Buenas noches, todo bien. ¿Cómo va, Amilcar? Gracias por la conexión. Tanto tiempo. Es un gusto saludarte y sobre todo para referir particularmente nosotros en este segmento del programa a una de las actividades que los tiene nada más ni nada menos que organizándose para la semana que viene con una charla, supongo yo tipo taller sobre autismo. Igualmente, perdón, Amilcar, antes que te corte, no sé si ustedes saben, Amilcar no está acá en Santa Rosa. Vos estás presentando una temática y un evento que no es acá en la ciudad de Santa Rosa, sino que en Alpachiri. Por eso se muestra en el loop. Bueno, pero igualmente Amilcar no sabe. No, 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 pero igualmente la idea es conocer la modalidad para que de alguna manera nosotros vayamos invitando después a la persona. Ahí va, ahí va. Bueno, gracias Nati. Les cuento un poco, chicos. El taller es el viernes que viene, el viernes 18, no este, sino el siguiente, a las 18.30 horas, acá en Alpachiri. Está dado por la gente de la Fundación Cian, Calora Donato, que es psicóloga, y Yuli Piloto, que es terapista ocupacional. Calora Suez es presidenta de la Fundación Cian, que es quien va a dar la charla. Es un taller, explicar qué es el autismo en sí, cómo detectarlo, cómo poder trabajar con chicos y no tan chicos autistas y chicas, y no tan chicas. Y bueno, la idea es un poco concientizar a la gente en general, al público en general, y también a docentes y a personal de salud y profes que trabajen con niños o niñas, y bueno, poder concientizarlo y poder charlar sobre esta temática. Amilcar, además de, en este caso, ustedes como colaboradores y organizadores, también está acompañando el gobierno de la provincia y también la municipalidad de Alpachiri, ¿verdad? Sí, sí, la municipalidad de Alpachiri y el Ministerio de Educación de la provincia están un poco orientándonos en cómo llevarlo adelante, cómo manejar la temática, y bueno, agradecidos a esos dos instituciones que nos permiten llevar esto adelante. Tengo la sensación, bueno, ya esto quizás por ahí entrando un poco más en la charla, en el día de hoy, que, digo, yo como parte de la sociedad también de alguna manera tengo que ir y... A ver, entiendo que hay, dentro de lo que es el espectro autista, no hay un solo tipo de diagnóstico para una misma persona. Esto lo digo en función de varios profesionales que también he tenido la posibilidad de escuchar y que de alguna manera uno va también moldeando su actitud para poder reconocer, no digo actitud, ¿no? Pero moldeándose uno para poder reconocer en la otra persona particularmente el autismo, ¿no? Entonces, digo, ante este tipo de situaciones, digo, me parece perfecto que aborden la temática desde el punto de vista con la modalidad de charla-taller. Yo no sé si tanto preventivo, pero sí para poder incorporar en cualquier espacio de la sociedad una mirada al respecto para que podamos ser parte todos, ¿no? Creo que esa es la tarea en primer lugar. Pero además también, digo, supongo que en Alpachiri empiezan a trabajar la temática con una mayor profundidad para que de alguna manera no quedar dentro de lo que cualquier persona que en este momento transita, lo social en Alpachiri, se sienta tan expuesta, ¿no? Porque digo, también, no sé si es la palabra, pero ¿no se estigmatiza un poco también a la persona con autismo? Mirá, a ver, primero, el autismo no es una enfermedad, es una condición. Claro. Sí, sí. Si entrevistaste profesionales lo debes tener bastante claro. O sea, toda la vida un autista va a ser autista, no tiene cura porque no es enfermedad, justamente. Hoy, en el mundo, uno cada 34 personas, varones o mujeres, es autista, ¿sí? O sea, el porcentaje es alto y cada vez es mayor ese porcentaje, ¿por qué? Porque cada vez las personas adultas que no encajaban, entre comillas, en este modelo que tenemos los que llamamos neurotípicos, empezaron a investigar a ver qué les estaba pasando y se encontraron con qué tenían la condición. Entonces, cada vez es mayor. ¿Cuál es el problema de un autista? Que procesan información totalmente distinta a un neurotípico. Es como si fueran dos computadoras con un sistema operativo distinto, ¿sí? ¿Cuál es el problema? Que hicimos el mundo, lo convertimos para neurotípicos. Es lo mismo que le pasa, salvando todas las distancias, lógicamente, a un zurdo. El zurdo tiene el mundo hecho, está hecho para los derechos. Lo hicimos para nosotros los derechos. Y se choca con un montón de cosas. En el caso del autismo, es mucho más marcado porque, generalmente, el autista tiene desafíos en la comunicación, en el lenguaje y en lo sensorial, ¿sí? Que hoy se habla mucho más de si el desafío en realidad no es nuestro, de los neurotípicos, de tratar de que la vida de los chicos sea un poco más fácil. Claro. Cada chico que tuvo que pelear contra esto y parecerse, entre comillas, o enmascararse a un neurotípico, terminó con niveles de estrés altísimos, ¿sí? Con un sufrimiento muy marcado. Y en realidad, lo que busco yo, como papá de un niño autista, y conociendo a muchos niños y no tan niños autistas, es que puedan vivir con su condición. Claro. Se sientan orgullosos de su condición y puedan enfrentar la vida, estudiar, ojalá que todos lo puedan hacer, trabajar, ser felices, integrarse dentro de su condición, que es autismo. Es como si le pedimos a un zurdo que sea derecho. No va a poder. Bueno, el autista tampoco va a poder. Y cada vez que busca ese disfraz, lo que genera es niveles de estrés altísimos, ¿sí? Y lo único que hace es afectar su salud. A ver, el autismo tiene problemas serios en cuanto a posibilidades de trabajo, ¿sí? Sí, sí. Y tiene problemas serios porque los que no han podido contar con los apoyos necesarios tienen altos niveles de suicidio, ¿sí? Por no soportar esa presión y ese estrés que genera el hecho de tratar de encajar permanentemente en un mundo que no está preparado para recibir. Cuanto antes lo consigamos, que es un diagnóstico, cuanto antes consigamos que los profesionales empiecen a ayudar a los niños, a las niñas, y a los no tan niños y no tan niñas, muchos mejores van a ser los resultados para ellos y mucho mejor va a ser su desarrollo en la vida. Por eso necesitamos charlar todos los días de esto. Hablar todos los días. ¿Cuánta gente te rodea? Supuestamente mucho más de 34. Bueno, te puedo asegurar que hay autistas. Lo que pasa es que en muchos casos ni siquiera lo saben. Claro, se detecta ya quizás en personas cuando ya es mucho más mayor. Sí, o... O no se detectan nunca. O no pudimos ver de buena forma o con las mejores herramientas las cosas que le estaban pasando. El calladito de la escuela, el que no encaja, el que no se ríe de los chistes que normalmente hacemos, ¿sí? Sí. El que es directo, o sea, que interpreta en forma literal todo lo que le podés decir y no lo puede transformar, en que es un chiste o que es una chanza, bueno, hay altas probabilidades de que su diagnóstico sea autismo. Y hay altas probabilidades de que esté teniendo luchas muy fuertes dentro de sí mismo buscando la explicación a qué es lo que le está pasando. ¿Por qué en este mundo no encaja? Sí. A ese nivel es la lucha. Acabás de enumerar una serie de señales que uno, por supuesto, cuanto mayor información, digo, ¿no? Sí, aportemos, tengamos. Claro, cuanto más nos informemos yo supongo que de manera más prematura se puede. La detección, sí, eso seguro. Entonces creo que es importantísimo, primero que nada, la aposta de este puntapié que toman en Alpachiri, yo digo, se están trabajando de manera, no sé si incansable, pero innumerables oportunidades, las charlas para poder hablar sobre autismo, creo que todos deberíamos de alguna manera tomar cartas en el asunto en el sentido de informarnos cuanto antes. Ahora, Amilcar, dentro de, digo, te he escuchado hablar tan atentamente, entiendo que también de alguna manera empiezan a jugar ahí algunas cuestiones de derechos, teniendo en cuenta que también cuando mencionabas tiene derecho a ser incluido junto con, digo, es tan así esto de decir, tiene derecho, yo creo que nos socializamos todos de alguna manera tan diferente, claro está, pero me llamó la atención esto que mencionabas porque entiendo que, no sé si es la palabra discriminación, pero ¿percibís que hay alguna suerte de discriminación? Mirá, no sé si es discriminación, no es fácil contener a un autista, ¿sí? El autista en ciertos momentos del día puede pasar por momentos muy complicados, por cuestiones sensoriales, generalmente necesita un espacio donde poder regularse, eso es fundamental. Muchos no son hablantes y utilizan otro sistema de comunicación, ¿sí? Disculpa, me interrumpa, Amilcar. Y por ahí es complicado que en puestos de trabajo logren encajar todas esas cuestiones que conllevan la convivencia con un chico autista o con un otro chico. Después, a ver, hay muchos trabajos que son utilizados para autistas, generalmente terminan siendo por una cuestión de orden y de necesidad de saber lo que va a pasar si logran estudiar, terminan siendo ingenieros en distintas ramas, ¿sí? Y terminan siendo usados, entre comillas, en muchos trabajos por su alta capacidad de concentración. Claro. ¿Sí? Por eso de lo que se mal denominan intereses restringidos. En realidad son intereses muy profundos, ¿sí? Bueno, todas esas cosas hay que charlarlas. El primer derecho que vos nombraste es el derecho que tiene cualquier niño a tener un diagnóstico. Si tiene algún problema. Bien. A ser escuchado. Y lo primero que hacemos los papás es, me incluyo, ¿eh? Negar que esté pasando algo. El tema es que hay que abrir la cabeza porque cuanto antes sepamos si está pasando algo o no y si está pasando, ¿qué es lo que está pasando? Porque no solamente hay autismo, hay dislexia, hay un montón de desafíos para las personas que es importante conocerlas cuanto antes el problema porque cuanto antes vamos a poder darle las herramientas y ayudarlos, ¿sí? Así que yo lo que le digo a los papás, cualquier cosa que vean, que noten que no es lo que vieron en otros dos hijos o que ven en otros nenes o nenas de la misma edad o de edades similares, consulten. Empiecen por el pediatra. El pediatra sabe decirle sí o no, pero si no alcanza con el pediatra. Hay pediatras especialistas en desarrollo que se dedican exclusivamente a esto, ¿sí? Hay terapistas ocupacionales especializados en esto, hay psicopedagogos especializados en esto, hay psicólogos especializados en esto y neurólogos, hay muchos neurólogos infantiles que también puede uno consultar y que están en condiciones de dar los diagnósticos. Los diagnósticos lo dan los neurólogos o un pediatra especializado en desarrollo. El resto son apoyaturas o profesionales que están preparados para hacer que el desarrollo de los chicos sea mejor. Perfecto. Pero, a ver, el mensaje es, ¿tenés dudas? Anda, si es un no, bárbaro. Y si es un sí, es un punto de partida. Es el principio necesario para saber qué es lo que tu hijo o tu hija está necesitando. Perfecto. Nati. Amilcar, vos recién estabas hablando justamente del tema de neurólogos, psicólogos, distintos acompañantes terapéuticos. ¿Cómo está la pampa en relación a eso, la cuestión profesional? Porque yo sé que mucho de nosotros derivamos, no, que te decía que nosotros, o por lo menos muchos de los de acá con este tema, terminan derivados a Bahía. Mirá, a ver, te cuento lo que me pasó a mí, ¿sí? O lo que nos pasó a nosotros, papá y mamá de Ernesto. Bueno, fue justo saliendo de nuestro bendito aislamiento, ¿sí? Por el todo el encierro que tuvimos. Y cuando fuimos a buscar ayuda, que empezamos a notar algunas cuestiones. ¿Qué es lo que notamos? Ernesto se llama a mi hijo. Ernesto y Ernesto no respondían al nombre. No nos podían mirar a los ojos. Y en algún momento era como que Ernesto se colgaba. Cinco segundos, diez segundos se colgaba y volvía a reiniciar. Eso charlado con la pediana nos dijo, hagan algo. Bueno, en Alpampa no encontramos en ese momento profesionales que tuvieran disponibilidad horaria para atendernos. Y logramos dar en Bahía Blanca con un neurólogo infantil. Y empezamos por ahí y nos mandó a un análisis con terapista ocupacional. Y tuvimos que seguir en Bahía Blanca porque Santa Rosa o La Pampa estaba colapsado en ese momento. Hoy tampoco es que esté muy suelto. O sea, son muchísimas las consultas, cada vez son más. Creo que la pandemia hizo lo suyo también. No sé si, no quiero decir que haya autismo por pandemia, sino que la pandemia también afectó mucho de los desarrollos de los chicos y que los padres salieron a buscar, como es lógico, ayuda. Y que por ahí los profesionales son coincidentes. Yo lo que veo, a ver, yo donde voy, que es la fundación que van a ir a dar la charla, donde puedo llevar a Ernesto, lo que veo es un centro integral de atención a los niños con desafío, donde uno, tenés que remar bastante para conseguir turno, pero cuando lo conseguís tenés todas las herramientas profesionales para poder buscar el mejor desarrollo posible de tu PEC. Desconozco si La Pampa lo tiene. Ojalá lo tenga y ojalá sea en el mismo nivel que sean. Y si no lo tiene, deberíamos hacer algo, y creo que una de las luchas que nos tenemos que dar, para que pase. Para que se arreglen centros, para que la salud pública empiece a ocuparse más en profundidad de esto, porque uno cada 30 es un montón. Sí, sí. Es un montón. Es alarmante. Y hay uno cada 30, y cada vez va a ser mayor, porque cada vez más chicos... A ver, yo sigo mucho por Instagram y además, que gracias a todos, hoy tenemos 13 tipos de comunicaciones, a chicos y chicas autistas de 30 años para arriba, ¿sí? Sí. Y todos los que te explican ellos es que el día que recibieron el diagnóstico fue empezar a entender qué estaba pasando, y ser el puntapié inicial de una mejora considerable en su nivel de vida. Sí, casi liberador, digamos, en definitiva. Sí, contra liberador. O sea, ellos empezaron a entender por qué había cosas que no encajaban, por qué había cosas que tenían que copiar para ser aceptados, ¿sí? Sin sentirlo. Y, a ver, imagínate que estés todos los días metido interpretando una película que ni siquiera la entendés mucho, pero que el papel que te dieron es ese y la tenés que interpretar, te volvés loco. Bueno, es un poco lo que le pasa a los pibes y a las pibas. O sea, el que logra el diagnóstico le cambia la vida, para bien. Bueno, si nosotros logramos que nuestros nenes o nuestras nenas lo tengan de muy chiquitito, estamos ganando tiempo, estamos alivianándole una carga que termina siendo sumamente desgastante y difícil. Claro. Por lo pronto, el día 18 de octubre, esto es la semana que viene, a las 18.30 horas en la Casa de la Cultura, Alpachiri habla sobre autismo, de autismo, y en este caso, gracias al querido Amílcar, nosotros vamos a acompañar, por supuesto, también desde la difusión, para sumarnos también a la tarea, replicar y que la información de alguna manera también a nosotros nos ayude y nos acompañe. Sí, totalmente. Yo creo que igualmente el mayor desafío, más que ellos, lo tenemos nosotros como adultos, justamente de, sí, pero sobre todo creo que el primer derecho, más allá del que decía Amílcar recién, de que tengan el derecho a un diagnóstico, a la salud, creo que es el primer derecho que tenemos todos es ser empático con el otro, es ponernos en el lugar del otro, es tratar de pensar en el lugar del otro, volvemos a lo mismo de nómadas, desde ese lugar que tenemos, de tratar de primero arrancar, dejar de pensar en el otro, o sea, mirarnos uno, pero trabajar en nuestros valores y tratar de ayudar al otro, o sea, es el próximo, el más cercano que tenemos y el primero somos nosotros y nunca podemos estar ajenos, porque quizás somos uno de esos 34 que estamos caminando sin saberlo, o sea... Es lo que menciona Amílcar, digo, creo que las sumas son más que alarmantes y elocuentes, por lo tanto es interesante. No sé si es alarmante, pero sí es para aprender y necesitamos un puntapié, aunque sea dentro de este universo y lo que es la pampa que tiene tan poco, que arranquemos que sea, aunque sea Alpachiri, que sea Alpachiri el puntapié para empezar a hablar de autismo. Sumar el granito de arena creo que también es la tarea en ese sentido, así que desde ya agradecidos con esta comunicación a Amílcar y por supuesto acompañarlos también en la difusión de esta charla que el día 18 de octubre, una vez más repetimos, a las 18.30 horas en la Casa de la Cultura, esto es en Alpachiri, estaremos hablando de autismo. Bueno, chicos, nada, muchísimas gracias, la verdad que yo y el resto de las familias de chicos con esta condición o los chicos y no tan chicos, enormemente agradecidos de que nos den este espacio, esta posibilidad y de esto tenemos que hablar sin miedo. Sin duda, sí, sí. Tenemos que hablar porque, a ver, forman parte de nuestra sociedad, formamos todos parte de la sociedad y con un poco de empatía de cada uno les puedo asegurar que le cambiamos mucho la vida. A ver, yo no digo en ningún lado que mi hijo es autista. Entendí que a cualquier lugar que voy, digo, miren, muchachos, puede haber lío, es autista y hay cuestiones que van a pasar y voy a tratar de manejarla de la mejor forma, pero sin miedo, sin tapujos, sin ponerme colorado y sin pedir permiso. O sea, está acá, están continuamente conviviendo con nosotros y me parece que, a ver, si los ayudamos tienen mucho para dar, ¿no? Ernesto, en mi caso yo logré que haga natación, hace un poco de basque y va al Jardín de Infantes, estuvo en el CDI donde los profesionales del CDI de Alpachiri y las chicas hoy del Jardín de Infantes, dos actividades públicas fueron, la verdad que, fundamentales en la ayuda del desarrollo de Ernesto. Y esto también hay que remarcarlo. Voy a hacer hincapié en eso para cerrar por ahí un poco, Amilcar, el tema de que, así como te cargué yo recién, que vos no me escuchaste cuando dije lo de Caju, cuando dijiste que Ernesto haga un poco de básquet, está bueno también esa parte de que los puedan integrar, así como tratamos de integrarlos a ellos en lo que es el colegio o el resto de las actividades y que el resto también de los clubes se sumen. No Caju por ser Caju y estar allá y yo conocer también lo que es el club, está bueno que el resto de las instituciones también se sumen. Siempre. Sí, siempre. Sí, y debe ser sin miedo. O sea, no va a pasar nada malo, nada al contrario. Y si se pica, se pica. ¿Cuál es? Vamos de vuelta. Se pica en un partido de básquet común. ¿Cuál es el problema? Claro, o sea, saquemos ese... Sí, sí, rompamos esa cuestión de... Rompamos paradigmas, o sea, si... Vale, vale. Avancemos, como sociedad, como todo. Avancemos. Amilcar, muchas gracias por esta comunicación. Gracias. Por informarnos también. La verdad que no tienen ni idea de la mano que acaban de dar. Gracias, en serio. Ojalá. Gracias a vos. Es la idea. Amilcar Arias acaba de pasar por Bordelix Santa Rosa, por supuesto también en esta comunicación. Nos sumamos el día 18 de octubre a las 18.30 horas en la Casa de la Cultura. Alpachiri habla de autismo. Gracias, Nati. Y Nati habla de... No, de cochin. No, bueno. De cochin. ¿Cómo cochin? Porque tengo una compañera ya que no dice cochin, dice cochin. Bueno, es como le sale. Hay que tomarlo. Es raro, Santi. Yo opino lo mismo. Hay que dejar que la gente se exprese. Cuando yo te diga la edad, vas a entender... Es una peque. No quiere. Es una niña. Me dice cochin porque no le sale cochin. Hay que ser más empática, Natalia. Yo estoy siendo empática. Vos no me estás diciendo... No, me estás diciendo... No me estás queriendo decir. Te das cuenta, ¿no? Cochin. Nos vemos en el próximo Cochin. Gracias. ¿Vale? Gracias. Chao.